Raimundo Cruz, entrevista a... Héctor Larios, un gusto poderle saludar, muchas gracias, como siempre, pues gracias por tomar la llamada y que lo escuchen las cincuenta y cinco ciudades del país que nos enlazamos, a las que nos enlazamos todos los días. Le pregunto, ahora va Héctor Larios por la presidencia del Partido Acción Nacional, pero no es poca cosa, con el apoyo de la mayoría de los gobernadores de su partido. Sí, muy buenas tardes, Raimundo, buenas tardes a todo tu auditorio, en todas las ciudades donde ustedes transmiten. Así es, buenas tardes. Y decirte primero que, ciertamente, ayer aprovechamos, por el punch mediático, el hacer, aprovechar que están los gobernadores aquí, porque fueron convocados previamente por el presidente electo. Los vi en la mañana en el evento, sí, claro. Porque es muy difícil que coincidan en un lugar por la complicación que tienen de gente, cada uno de ellos. Entonces, ¿qué decimos? Aprovechar eso, eso nos da el punch mediático, pero no solamente tenemos el apoyo de nueve gobernadores, tenemos el apoyo de una cantidad muy importante de liderazgos en todo el país, que están puestos, y bueno, ayer estaba esa acogida en dura, y la aprovechamos, y hicimos el anuncio formal de que vamos a buscar, a presentarnos como una alternativa para los panichos, en el proceso de definición del presidente y del comité nacional, el próximo 11 de noviembre, seguramente. Una sacudida de ese tamaño, Héctor, una sacudida de ese tamaño a la que necesita su partido, porque si no, decía el presidente Enrique Peña Nieto, si el PRI no se modifica, desaparece. Pero el PAN no está muy lejos, algo así necesita su partido para sacar lo que le hizo daño, que ya vimos que fue muy malo lo que sucedió en este proceso electoral anterior, y creo que una sacudida de este tamaño, pero sobre todo, Héctor, personalidades de su calibre, de su tamaño, si me permite la expresión, además arropado por la mayoría de gobernadores de su partido, creo que es un asunto no menor, y lo recalco, no menor. Sí, no, yo lo valoro muchísimo, y valoro el apoyo de muchísimos liderazgos, y también el enorme reto que existe, hay un sentimiento en el PAN de que ciertamente podemos convertirnos en un partido irrelevante, y ya las desapariciones es cosa de años, de muy pocos años. Entonces, sí hay esa conciencia, y tenemos claro lo que tenemos que hacer para evitar que eso suceda, que es nuevamente convertirnos en un instrumento que sea útil para la sociedad, que la sociedad nos valore, como un partido que tiene la posibilidad de encauzar, o de conducir y de enalborar las causas de la gente. Porque van contra un monstruo de mil cabezas, ¿eh? Vamos contra una mayoría que tiene sus ventajas, pero también seguramente tendrá sus ventajas tener tanta mayoría. ¿Cómo se quiere despedir Héctor Larios, aspirante a dirigir los partidos, los destinos del Partido de Acción Nacional, un partido que en su momento ya tuvo dos ocasiones la presidencia de la República ¿con qué se quiere despedir? Yo sería suficientemente agradecido con la vida, si pudiéramos dejar el partido nuevamente con reconocimiento social, que la sociedad nos vea como una alternativa viable para acabar de gobierno cuando tenga un siguiente proceso electoral. Me parece que ese debería ser el objetivo. Y para lograrlo, pues hay que hacer muchas cosas, de lograr una cohesión interna, de abrir el partido a quienes se salieron de manera voluntaria, que no encontraron ya el espacio en el PAN y que puedan regresar, de muchísimas cosas que hay que hacer, de ser incluyentes, de que no vuelva a suceder, que el que gana, gana todo y los que perdieron, que se queden afuera de la calle, pues ahora abajo de la banqueta para que no estorben. Por el contrario, sumarlos, tenemos que cambiar las formas del partido y tenemos que tener causas muy claras y una propuesta uniforme que nos dé mucha fortaleza y que nos presente como esa alternativa. Ojalá nos permita ser testigos, junto con el auditorio, con el ciudadano de lo que va a pasar en su partido. Héctor Larios, la mejor de las suertes. Buenas tardes. No, por el contrario, muchas gracias a ti. Desde luego, que con todo gusto. Gracias. Gracias.